Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahora estamos transmitiendo desde el templo de San Juan Bautista, el templo mayor aquí de Tuxpan, Jalisco. Hoy es 6 de enero, es el último día que se festeja al Niñito Dios, hoy porque es la llegada de los reyes. Hoy los pastores salen a el último desayuno, comida y la última obra de este año, más bien de estas presentaciones que empiezan el 25 de diciembre, terminan hoy 6 de enero y hasta el siguiente diciembre. Como les decía, vamos a tratar de seguir a la cuadrilla de pastores arribeños. Ahorita vamos a seguirlos, ya está por terminar la misa. También se supone que debería haber algunas danzas hoy. Todos los niñitos están ahí puestos en el templo, ahí adentro, cerca de... no me acuerdo cómo se le dice. Bueno, los niñitos los ponen ahí adentro al frente a misa. Los traen los encargados y también la gente que los acompaña. Hoy está lleno el templo, probablemente porque es domingo. Todo el mundo viene a misa, aparte de los que vienen con el niñito. Los pastores ya están ahí adentro cantando, están en estos momentos con lo de la comunión. Espero que los alcancen a escuchar. Están cantando los pastores en lo que es la comunión. Y ya casi en unos momentos más termina la misa y comienzan a salir con los niñitos. Vamos a estar aquí viendo y transmitiendo esta parte. Ya algunos ya están aquí afuera esperando. Yo esperaba que el día de hoy también hubiera algunas danzas bailando aquí afuera, pero pues no, no me tocó. El primero de enero sí estuvieron bailándole a los niñitos también. Pues nada, estamos aquí esperando nada más que dé la salida de misa para acompañar a los pastores de la cuadrilla ribeña al desayuno, a ver si nos toca. Como les decía, la idea es que el día de hoy tratemos de acompañarlos a todos los eventos de la cuadrilla. Ahorita vamos a salir de misa, bueno, me salí ahorita para poder hacer empezar la transmisión. Vamos a acompañarlos en el recorrido, al desayuno, a mediodía vamos a tratar de acompañarlos también a la hora de la comida. Vamos a tratar de estar en el arrullo y todo eso que hacen a la hora de comer, que ya transmitimos lo de la cuadrilla bajeña, que nos invitaron hace ya hace como diez días, doce días. Estuvimos ahí con ellos. Ahora vamos a acompañar a la cuadrilla ribeña también. Y en la noche, en la noche la idea de transmitir los pastores ya no es las obras, porque ya las transmitimos todas. A lo mejor hay algún cambio pequeño en cada una, pero me interesa más que ustedes conozcan sobre los actores, qué los animó a participar, qué los animó a este, cómo hacen sus trajes, quién se los consigue, cómo le puede hacer a alguien para participar si tiene ganas, cosas así. Es lo que vamos a estar tratando de hacer eso hoy en la noche. Ya no la obra en sí, sino lo que pasa detrás del escenario. Ahorita estamos, como les digo, esperando que termine la misa para poder acompañar a los pastores en el recorrido hacia el desayuno de la cuadrilla ribeña. Vamos a seguir a la cuadrilla ribeña el día de hoy. Ya está terminando la misa. Estuvimos en misa, nos salimos ya nada más para ahorita que está terminando para poder acompañarlos. Y al rato a la comida. Vamos a también transmitir la comida con esa misma cuadrilla. Vamos a seguir hoy a la cuadrilla ribeña. Y en la noche, como les estaba comentando, vamos a hablar con los actores. Vamos a ver en el momento en que se cambian, si se maquillan, si le dan alguna repasada a los diálogos, cosas así. Vamos a ver. Ahora vamos a ver el otro lado. Ya las obras, ya las transmitimos, ya están todas aquí en el canal para si gustan verlas. Ya vimos las presentaciones. Ahora vamos a ver el lado humano. Los actores. ¿Qué los anima? ¿Por qué siguen participando? Si les gusta, si los llevaron. Cosas así. ¿Qué se siente ser un actor de una pastorela? Eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy en la noche con la cuadrilla ribeña. Y también vamos a ver si podemos estar en algún altar donde bailen hoy las danzas para que las podamos transmitir también. Vamos a tratar de estar todo el día para arriba y para abajo acompañando a algún niñito y a las cuadrillas de pastores de pastores ribeña. Ya terminando la misa. Ya están echando cohetes. Aquí en Tuxpan, raro que chencohetes. No, no, no. Pero aquí estamos. Ahí así para que se vean. Bueno, como les decía también, esperaba que hubiera danzas el día de hoy. Aquí a la salida no hay. No sé si nada más el primero de enero y el 25 de diciembre. Pero ya no me tocaron. Quería estar transmitiendo unas danzas, bailando. No sé si a esta hora les toque venir. Pero aquí están todos los niñitos adentro del templo. Ya están dando los últimos anuncios. Y como les digo, ya nada más vamos a esperar que salgan. Ya aquí hay unos pastores afuera. Ahí están unos pastores esperando que termine la misa para poder seguir a los niñitos. también estuvieron tocando adentro. Los músicos que participan también en los pastores están ahí adentro. Están tocando. Y los pastores estuvieron cantando esta misa. Ya no tardan en salir. Ya están dando la despedida. Y como estuve en misa, pues también voy a recibir la bendición. Que ya no tardan. Un momentito más. Están dando los anuncios. Ah, déjenme les muestro cómo se ve ahorita Tuxpan en la mañana. Mientras salen. Así amanece en Tuxpan, Jalisco. Bueno, como les decía, vamos a seguir hoy a los a los pastores de la cuadrilla arribeña. Estamos saliendo de misa de siete. Ah, Ángel Hernández. Ah, pues nos vendremos a la misa de dos. Entonces, gracias, gracias. Tú que sí sabes. Yo que soy nuevo en esto. Bueno, pues vendremos a la misa de doce. Entonces, a seguir a las danzas. Pero ahorita vamos a acompañar, como les decía, a los pastores de la cuadrilla arribeña. Que ya están por salir la misa. Y ustedes que están viendo la misa, pues ya también ya vinieron a misa. Porque hay gente que está a medio camino del templo y según en misa, oye, están llegando ya ahorita a la bendición y ya subieron en misa. Bueno, eso me pasa Eso me pasa a mí, que no me sé las tradiciones de mi pueblo. Como se acaban de dar cuenta, pues nuestra buena amiga Ángela nos acaba de avisar que lo de las danzas es hasta mediodía a las doce. Entonces, vamos a darnos una vuelta al rato para también ver este cómo le bailan supongo que a los otros niñitos porque la mayoría, aquí hay un ya hay un puño de niñitos y según yo nomás había cuatro cuadrillas de... de pastores. La bendición. Si vine a misa. Bueno, pues entonces ahorita vamos a ver la salida ya de los pastores. Vamos a escucharlos cantar y los vamos a acompañar en el recorrido hacia... hacia... donde es el desayuno que es aquí por aquello bregón. Ah, pues aquí derecho. Va a ser aquí derecho por donde... la salida. Los vamos a estar transmitiendo ahorita hasta donde lleguen no me voy a quedar nomás un ratito no me voy a quedar al desayuno porque va a estar difícil transmitir y comer. Normalmente dan en estos días coachala bueno, en cualquier fiesta aquí en Tuxpan cuando es temprano normalmente los desayunos son coachala. ¿Por qué? Porque está calientita en la mañana amanece fresco como en esta temporada que es muy helado pues da la coachala calientita y se la toma uno bastante... bastante agradable. pero hoy nada más vamos a acompañarlos y este... y ya vamos a ver cuando les estén sirviendo el desayuno probablemente y hasta ahí vamos a cortar la transmisión a mediodía nos vamos a venir a ver lo de las danzas a las dos, dos y media más o menos dos, tres de la tarde vamos a estar transmitiendo lo de la comida el arrullo y todo eso que hacen a mediodía vamos a estar acompañando a la cuadrilla ribeña y en la noche en la noche a partir de las ocho si Dios quiere vamos a transmitir como les digo sobre los actores vamos a hablar con ellos vamos a ver qué les... qué los motiva a estar participando quién los invita cuántos años tienen participando dónde consiguen los trajes cosas así vamos a estarles preguntando a cada uno de los actores entonces este... el día de hoy vamos a tener varias transmisiones en vivo todas en vivo y si Dios quiere mañana o pasado las vamos a subir a YouTube si las quieren ver en YouTube también ya las subí las transmisiones todo lo que estamos transmitiendo aquí por Facebook las estoy subiendo también a YouTube así es que si gustan verlas también ahí y en una televisión en una Smart TV las pueden buscar en YouTube los que tengan YouTube y las pueden ver en su televisión en una pantalla un poquito más grande con una calidad más o menos aceptable pero pues ya se ve más bonito que en el celular entonces también se puede ver en un Smart TV las transmisiones que en estos momentos aunque son en vivo aquí en Facebook las pueden ver después en YouTube hice unas pruebas ayer antier hice pruebas para ver cómo íbamos a transmitir desde YouTube y este aunque se complique un poco vamos a ver la posibilidad de poder transmitir también en YouTube en vivo también para otros proyectos que tenemos pensados y tenemos listos para empezar a iniciarlos con Ixys TV entonces este bueno ya está saliendo la misa vamos a a voltear la cámara para ver la salida de los niñitos y ustedes puedan también verlos miren en estos momentos ya salen algunos músicos que participaron en la misa con los con los saludos para los a los diez vamos a ver si encontramos a la cuadrilla con la que nos vamos a pegar nos acaban de avisar que hay unos pastores que se están vistiendo vamos a ver quiénes son pero ya que estén acá afuera pues no nos vamos a ir a ver dónde se vistan hasta el rato en la noche por lo pronto pues ya están aquí esperando que los que saquen las imágenes de los niñitos les están cantando allá adentro también todavía la salida Doña Santos Márquez también vino a misa con el niñito de los Márquez de la cuadrilla cabajeña y más atrás pues viene más familia Márquez no los conozco a todos no sé qué otras padrillas estén aquí presentes pero tienen que estar porque pues hoy todavía hay presentaciones la vez pasada estábamos viendo que eran alrededor de 100 110 bueno de 100 a 110 años de de este de tradición del niñito de la cuadrilla bajeña que más o menos debe tener la misma edad la cuadrilla ribeña me voy a poner a a investigar con los con los encargados al rato en la noche que vayamos a la obra vamos a preguntarles si más o menos tienen una idea de cuántos años tenga ese niñito pero tiene que andar rondando los mismos la bajeña y la ribeña más o menos tienen la misma edad le están echando unas porras a los niños es que ya no tardan en salir y ahorita los vamos a seguir no me van a creer pero se me están congelando las manos y no está haciendo tanto frío pero está haciendo airecito y ese airecito si se siente ay perdón los movimientos pero estoy cambiando bueno ya sale el primer niñito y le van a empezar a tocar los muchachos de este lado son los de la cuadrilla bajeña son los pastores de la cuadrilla bajeña y pues en estos momentos ya van a ir hacia su desayuno vamos a dejar verlos partir con el primer niñito con el primer niñito con el primer niñito bueno pues como acaban de ver sale el niñito se acomodan los pastores y sus músicos y pues se lo llevan ya a donde va a ser el desayuno y cantando los los pastores van cantando y siguiendo al niñito ahora vamos a a ver cuál es con el que nos vamos a ir si no me equivoco son estos muchachos que están de este lado también ya esperando que salgan sus niñitos están saliendo todos y y y y y y y y y Bueno, pues este es el niñito al que vamos a seguir Nos avisan De la cuadrilla arribeña Bueno, pues como les decía, vamos a seguir esta cuadrilla La cuadrilla arribeña Hacia donde va a ser el desayuno que les van a dar Vamos a ver, pues dijeron que era por la calle Obregón O sea, se hace que vamos aquí derecho Vamos a cambiar la cámara Porque se va a ver más bonita Bueno ¡Gracias! 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 X, Y, X, otra Y, una S, M, B. Ah, como en todas las fiestas. Dejen me paso el micrófono para este lado. Normalmente, eh, bautizos, sin da cual y todo eso, cuando van en la calle cantando, o llevan música, eh, cuando se acaba la música, todo el mundo se para, y se esperan un ratito. Van a dejar pasar los camiones, los carros. Ah bueno, nosotros nos quedamos de este lado Ahí así Van a dejar pasar el tráfico Porque todavía tienen que caminar Otras dos cuadras más Al parecer hasta allá al fondo Se ve ya el altar Pero así pasa Dejan de cantar Y dejan de caminar Empieza la música Y tienen que volver a seguir caminando Normalmente así sucede Amaleticia Flores Buenos días, ya no nos ves Ay no van a creer pero me estoy congelando Está fresco El día de hoy amaneció fresco Tuxpan Ayer no hizo tanto frío en la noche O no sentí tanto frío Hoy si estoy sintiendo Algo de frío, bueno Pues nada más esperando Que pasen los carros Y empiecen a cantar Para seguir con el recorrido Y también pues hacen el cambio Para que no se canse El que lleva al niñito Porque si está pesadito ¿Ven lo que les decía? Lo que vamos escuchando ahorita Son las caminatas que cantan En la misma obra Son las caminatas que cantan en la misma obra Espero a ver si ahorita llegando Hay modo de buscar a los encargados de la obra Del niñito Para ver si nos dan Más o menos la fecha en la que empezaron Con estos Con esta tradición Pero como les digo Debe rondar los 100 años también Amén ¡Gracias! 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 Voy a cambiar la cámara para verlos de frente ¡Gracias! ¡Gracias! Y los bosques también desprestán Lindas y espesas praderas Nos brindan su solón Nos haciéndolo bien en el pecho Por baile con la luz de allá Cuando vecina tierra se bella Nos haciéndolo bien en el pecho Nos haciéndolo bien en el pecho En el pecho de la luz del sur Cuando vecina tierra se bella Nos haciéndolo bien en el pecho Nos haciéndolo bien en el pecho Nos haciéndolo bien en el pecho Cantemos pues hasta llegar Y luego a descansar Muy bien, bueno pues más o menos Este es el recorrido que realizaron el día de hoy Estuvo corto pero a veces al que le toca El capitán vive más lejos Y caminan muchísimo más Hoy no estuvo tan largo que el trayecto Entonces Pues ya llegamos aquí Con las espadas del centro Vamos a ver si cantan algunas otras canciones Y si no, bueno pues esperaremos a ver Y nos retiraremos a seguir más al rato Con la siguiente transmisión Gracias a todos ¡Gracias! 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 Pues me tocó buñuelo Saludos tocayos Los arroyos corren sin cesar, luciendo sus aguas cristalinas. Las aves cantan, se oye a lo lego ya, los ensontes cantan entusiastas y se cubren los bosques con la oscuridad. Altas montañas, cascadas sin igual, los arroyos corren sin cesar, luciendo sus aguas cristalinas. Con entusiasmo, vamos pues, a llegar al mar del hotel, vamos a descansar. Andemos todos con placer, andemos ya pronto a descansar. Con entusiasmo, vamos pues, a llegar al mar del hotel, vamos a descansar. Andemos todos con placer, andemos ya pronto a descansar. Las aves cantan, se oye a lo lego ya, los ensontes cantan entusiastas y se cubren los bosques con la oscuridad. Altas montañas, cascadas sin igual, los arroyos corren sin cesar, luciendo sus aguas cristalinas. Y a caminar, todos contentos sin demorar, cortando flores sin cesar, cantando a todos hasta descansar. Por el oriente se brindan, la nueva aurora que viene a dar, no soy su nueva luz. Y las flores que embellecen, estos campos de muestras que me enseñan, soplas de flores. Y las tortillas que se ven, llenas de flores perfumadas, todas dulces, su color, y sus aromas deliciosas. Por los campos que ofrecen llenas de placer, lo más selecto de su olor. Y en los bosques se oye ya, el ritmo del canto de Luis y yo. Ok, bueno, como les comentaba, estas caminatas son las mismas que cantan cuando hacen la obra. Los de otra cuadrilla nos decían que tenían muchas caminatas y dependiendo la obra eran las que se cantaban. Así es de que hoy podemos escuchar unas, con otra cuadrilla vamos a escuchar otras, pero en general, bueno, cantan lo mismo que en la obra. Y al final, para cuando terminan, pues siempre todos terminan con el arrullo y ya de ahí le dan el desayuno y la comida. Pues aquí seguimos transmitiendo en vivo, desde la calle Obregón con la cuadrilla de pastores a Ribeña. Al rato los vamos a seguir a la hora de la comida también. Y en la noche a la obra. ¿Tú de qué sales? Yo, me voy a comprar. Ah, estamos igual. A ver, ¿cómo sale la transmisión? ¿Eh? ¿Entonces no va a salir? ¿Está saliendo en vivo? Por eso, para mi canal. Ah, en mi canal de Ixistv. Ah, Ixistv. Y también en YouTube, luego las subimos a YouTube, también Ixistv. Igual. ¿Me regala el que le quedó para que no se lo lleve de regreso? Gracias. Oigan, pues como que no era aquí. Es la de algún... ¿Van a seguir con la caminata? Vamos a cambiar la cámara. Pues van a seguir la caminata. Vamos a ver para dónde. Por lo pronto, nos gusta una rica canelita, nos tocó. Y un buñuelo. Ah, qué rico. Lo malo es que o tomo café o le muerdo al buñuelo. Ah, es que me voy a acabar primero la canela. Café, canela. Perdón. En esta parada estaba la imagen de... Gracias, gracias. Son las cosas bonitas de aquí de Tuxpan que le dan a todo el mundo. Si los acompaña uno, le toca el desayuno, le toca la comida. A nadie se le discrimina. Claro, primero se atiende a los pastores, a los actores de la obra. Y después, este... Le sirven a todos, a todos. Las dos veces, tres veces que han dado con diferentes cuadrillas. Me ha tocado... Me tocó la comida sin ningún problema. Me dieron de comer. Cualquiera puede venir y seguirlos, acompañarlos. Normalmente vienen los pastores y sus familias, pero también cualquier persona que guste se acerca, los acompaña y también nos toca... Nos toca un cafecito, una canelita, un desayuno, una comida. Es lo bonito de aquí de Tuxpan cuando gusten venir. Si alguien nos ve de fuera o le comentan a sus conocidos, díganles que aquí los recibimos a todos con los brazos abiertos. Después de la polémica de hace tiempo con los de Guanajuato que ocupaban visa, pues aquí no. Y aquí no necesitan ni traer lonche. Aquí hay de comer para todos. A nadie se le discrimina. Todos están invitados a todas las fiestas. Y vienen las de San Sebastián, que son unas fiestas muy, muy grandes. También y este... Y también sigan a cualquier cuadrilla y van a ver que donde lleguen les van a dar de comer con muchísimo gusto, sin ningún problema. Es la hospitalidad, la hospitalidad de nosotros los Tuxpanenses. Me la voy a acabar para poderme comer el buñuelo. El problema es que no traje ninguna bolsa para tirar la basura y no me gustaría dejarla aquí en la calle. Pero ya sin el de este, ya lo puedo agarrar con la otra mano. Y ya hasta que llegue donde pueda tirar la basura. Miren, este es el buñuelo que me dieron. Ah, como les decía, al parecer donde llegamos era la casa, o es la casa, pero era la casa de alguien que era parte de la cuadrilla o de los encargados del niñito, porque estaba la imagen de un señor. Llegaron y le cantaron y ahí nos dieron esto. Pero ahorita vamos a donde es el desayuno, al capitán que le toca. Yo pensé que era ahí, pero ya vamos caminando más adelante. Entonces, y vi esa imagen, me imaginé que fue alguien. Aquí hay una imagen también, no sé si vayan a llegar aquí más adelante. No, más adelante. Ah, gracias Antonio. Sí, más o menos me imaginaba que por eso llegaron. Bien, vi la imagen y supuse que era alguien de la familia de aquí, de los encargados del niñito. Bueno, pues para Antonio, que ya nos está avisando, era la casa de alguien que fue fundador de la cuadrilla. Entonces, por ese respeto, pues se vinieron aquí a... Llegaron un ratito aquí con él. Ah, ya vi las sillas allá, al final de la calle, es donde vamos a llegar. Ahí está el altar ya. Bueno, la familia de... ¿Jóven? ¿Estás joven? No sé, no te alcanzo a distinguir porque la imagen está muy pequeña. Bueno, la familia de Antonio Vázquez son los capitanes de hoy, del Día de Reyes. ¿Y es a dónde vamos? Ya estamos por llegar. ¡Gracias! 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 A mí me disculpan, pero unos pedacitos se me están cayendo de mi buñuelo, pero está difícil agarrar la cámara y darle mordidas. Oye Antonio, pues si nos puedes contactar con alguien de los fundadores o de los viejos todavía de aquí del Niñito, que nos pueda dar información sobre cuánto más o menos tiempo tiene el Niñito, quiénes son los encargados, porque eso lo quiero transmitir al rato en la noche cuando están haciendo lo de la obra, dar más información acerca de esta cuadrilla, porque sé que esta cuadrilla es vieja, es muy muy vieja, la cuadrilla abajeña, estábamos sacando cuentas que eran como 110 años, entonces yo siento que esta también tiene que tener sobre los 110 años, 120 años y necesitaríamos saber más o menos toda la información acerca de la cuadrilla, porque sí, Pablo Velázquez, ¿el músico? Él es mi padrino. Yo voy a cambiar la cámara. Yo voy a cambiar la cámara, yo voy a cambiar la cámara, yo voy a cambiar la cámara, ¡Gracias! 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 Madre, casa, Señor, sierra esos ojos ya, duerme, duerme ya, los sueños de la gloria, Dios te habla, sierra esos ojos ya, duerme, duerme, duerme ya, descanso en paz, los ángeles del cielo, profece el amor, Felicia, verdad, seré, está todos aquí, rindiendo tributo a Jesús. El amor de Dios ya es hacer paz, los ángeles del cielo, profece el amor, Felicia, verdad, seré, está todos aquí, rindiendo tributo a Jesús. Felicia, verdad, seré, está todos aquí, rindiendo tributo a Jesús. La distancia, Señor, sierra esos ojos ya, duerme, 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 Los sueños de la gloria, Dios te habla, sierra esos ojos ya, duerme, 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 du La noche ya cierra su adecuado y en los ríos nos despedimos ya. La noche ya cierra su adecuado y en los ríos nos despedimos ya. La noche ya cierra su adecuado y en los ríos nos despedimos ya. La noche ya cierra su adecuado y en los ríos nos despedimos ya. La noche ya cierra su adecuado y en los ríos nos despedimos ya. ¡Gracias! 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 ¡Que viva el niño Jesús! ¡Viva! ¡Que viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Que viva el Señor San José! ¡Viva! ¡Que viva los Reyes Magos! ¡Viva! ¡Que viva el niño Jesús! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Que viva el niño Jesús! Los pastores acéntesis a que le den de desayunar, a que los resto se quedan, los quedamos aquí afuera. Yo ya termino la transmisión, pues ya llegamos, ya este... ya cantando el arrullo, a medio día kafe vamos ¡a... parece que también va a ser aquí, va ser vereste, eh, 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 vuelven a cantar, vuelven a hacer el arrullo y les vuelven andar de... ¿Se lo pasan? de comer. Entonces vamos a ver si nos venimos al rato también acompañados un rato para estar aquí, eh, Con esto concluimos la transmisión de esta mañana, esperemos que les haya gustado, compartan la transmisión, denle me gusta a la página, inviten a sus amigos para que seamos más cada vez en esta comunidad y pues nada, nos vemos más al rato a las 12, vamos a ir también a verlo de la salida de las danzas para transmitir también un rato la salida de misa y de las danzas del día de hoy. Mi nombre es Antonio Martínez Flores y muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí acompañándonos y nos vemos más al rato desde las 12 con las danzas y a las 2, 2 y media nos vamos a venir para acá también a la hora de la comida, también para escuchar a los pastores cantar aquí a la hora de la comida. Nos vemos en un rato más, que tengan excelente mañana.